Ven a vosotros de la vida, tú eres digno, como siempre, que siempre. Santo, 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 Dios todo poderoso, que fue, que es, que vendrá. Santo, santo, la creación no encanta, y damos gloria a Él, tú eres digno, como siempre, y siempre. Y digo ese, por Dios santo, santo, santo es Él. Y nos levantamos nuestra alabanza, el ángel dentro está. Y nos levantamos nuestra alabanza, el ángel dentro está. Y nos levantamos nuestra alabanza, el ángel dentro está. Y nos levantamos nuestra alabanza, el ángel dentro está. Y nos levantamos nuestra alabanza. Y nos levantamos nuestra alabanza. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Y para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Una vez más. Y todo a Cristo yo me entrego. Todo a Cristo yo me entrego. Y para siempre. Y nos levantamos nuestra alabanza. Yo me entrego. Yo me entrego. Yo me entrego. Y todo a Cristo yo me entrego.